Para presentar a nuestro próximo invitado tengo dos opciones. Una de ellas es decir, hoy está con nosotros José Luis de Vilayonga y ya está. Ustedes saben de quién se trata, quién es, etc. Y la otra es la que posiblemente no le guste a él. Pero si me lo permite yo voy y la hago y luego discutimos o luego hablamos. ¿Puedo? Puedes, puedes. Pues entonces yo, de no haber dicho eso de con ustedes esta noche José Luis de Vilayonga, escritor, etc., yo podría haber dicho a modo de presentación que está hoy con nosotros el marqués de Castellbey y grande de España, que nació en Madrid el 20 de enero de 1925 y cursó estudios de derecho... 20. ¿De 1920? 20. Se está usted poniendo años. Sí, me estoy poniendo años. Va a decepcionar a los que no le quieren mucho poniéndose años. Les va a encantar. Decía que cursó estudios de derecho en Barcelona y Buenos Aires, ciudad esta en la que fue, dicen, criador de caballos y periodista. Más tarde se instaló en París, donde continúa ejerciendo el periodismo, actividad que no ha abandonado al regresar a España en 1977. En París publicó gran parte de sus libros. Ha participado en 73 películas a las órdenes de directores como Fellini o Blake Edwards. Es autor de 12 guiones cinematográficos y tres obras teatrales. ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien, todo bien. Su última novela, titulada Fiesta, aparecida hace poco en nuestro país, hace días, había sido publicada con anterioridad en Francia y Alemania. En fin, este es nuestro personaje de hoy. ¿De todo esto qué es lo que más le molesta? De esta biografía sucinta que hemos dicho. No, yo prefiero que me presentes como decías antes. Desde aquí está Fulanito. Después ya descubrís algo. Y ya está. Después, creo que después de Fellini y de Blake Edwards hay que añadir el nombre de Luis Berlanga porque es el único director de cine en España con el que he hecho dos películas en los últimos años. Y que es un director a mi modo de ver que vale a los otros dos. Por supuesto, quizá por la evidencia de Berlanga, pues se ha obviado en esta especie de esbozo biográfico. ¿Le molesta que a estas alturas de la vida le llamen marqués? Si es que alguien le llama marqués. No me llama mucha gente, no. ¿Por qué no se deja? Me molesta, no, no lo uso. Es decir, yo siempre digo que esto es como cuando uno nace rubio, pues no se puede insistir en el hecho de que sea rubio. Es rubio porque ha nacido así, pero... Y además que no tiene ninguna clase de incidencia en mi vida, ni en mi carrera, ni en mi modo de ser, ni en mi ideología, en fin, nada de eso. Señor Vilayonga, puesto que este va a ser el tratamiento, ¿eh? Señor Vilayonga, usted siempre está o parece estar en Candelero. ¿Cómo se las arregla? No, en Candelero no. Lo que pasa es que trabajo mucho, hago cosas, bueno, escribo libros, hago cine, hago... Y entonces, pues, en cuatro años en España he hecho mucho más que en los últimos diez años en Francia. Pero en los cuatro años últimos, por ejemplo, se han publicado, pues, cinco libros, cosa que en Francia, pues, no pasaba. Pasaba una vez cada tres años, cada cuatro. Pero aquí las cosas van muy rápidas. Alguien al ver ese color tan saludable que tiene ahora dirá, debe escribir los libros al sol. Los escribo, sí, trabajo mucho al sol en una terraza que tengo en mi casa y me paso las horas allí. Señor Vilayonga, ¿qué es fiesta? Fiesta es un título irónico, sarcástico, de una fiesta que tuvimos entre el año 36 y el año 40, que fue una fiesta terrible. Y es un libro que lo llevo en el corazón porque tardé muchos años en poder escribirlo. Empecé a escribir este libro en el año 50, lo tuve que dejar. Lo retomé tres años después, lo volví a dejar, porque yo sentía que tenía que dejar pasar mucho, mucho tiempo entre lo que había ocurrido y el poder explicarlo. Después, cuando llegué a España, Plaza Ijanés me compró los derechos de todos los libros que tengo, que son 22, y entonces me dijeron, vamos a sacar fiesta enseguida, que es el que más éxito ha tenido en Francia y tal y cual. Y después, pues no se atrevían, me decían, no, vamos a herir la susceptibilidad de ciertos sectores, de la sociedad española y tal y cual. Y por lo visto las cosas han cambiado mucho porque ahora de repente, pues casi sin avisarme, me han llamado dos meses antes para decir, sale el libro. Y yo no creo que pueda herir susceptibilidades porque es como si un señor se sintiera herido por una cosa que ha pasado durante las guerras de Napoleón. ¿Qué motivo le llevó en su día a escribir este libro? Que me parece que fue publicado originalmente en francés, ¿no? Se fue publicado en francés hace, pues casi 10 años. Me llevó a... ese libro lo tenía que escribir, era una especie de terapia, era un vómito. Era, si no escribo el libro ese, me muero. Tenía que explicar esa pequeña anécdota en la vida de un hombre que fue lo que ocurrió en esos cuatro años de guerra. Y hay libros que son necesarios, que uno se los tiene que quitar de encima, cueste lo que cueste. ¿Usted participó en la guerra civil? Yo participé en la guerra civil. Con 16 años, por ejemplo. Sí, a los 16 años. Hay quien se preocupa de airear a los cuatro vientos siempre que tiene oportunidad de decir que usted en la guerra civil formó parte de un pelotón de fusilamiento. Pues es el libro, es el libro, exactamente. Yo estaba en un colegio un viernes, el viernes por la tarde vinieron a buscarme un amigo de mi padre, que era un militar, y al lunes siguiente estaba en Mondragón, en el frente de Mondragón, porque era un frente antes de la toma de Bilbao. Y fue allí donde ocurrió lo que cuento en el libro, que no lo voy a contar ahora, y además que es incontable, no se puede contar porque es una cosa que he tardado muchos años en poder hablar de ello. Y después me ha costado mucho trabajo escribir este libro porque podría pasar por un tremendista, y no, no lo es. Lo que pasa es que vivíamos en una época que hoy día es muy difícil de concebir, y las cosas que pasaban hoy, si las cuentas, pues mucha gente no... Primero no se lo creerían, y después no lo comprenderían. No hace mucho tiempo usted se definía, o le definían al menos como aristócrata y liberal. Ahora podríamos decir que va de aristócrata y socialista. No, de aristócrata no voy nunca. Eso es como, si me quedas usted va de úlcera de estómago. No, no, tengo una úlcera de estómago y la cuido, y se acabó el asunto. Pero de aristócrata no voy, porque eso además es una horterada, y además es una cosa ya que no pertenece a nuestra época. Militante socialista sí, porque yo me hice socialista tres o cuatro días después del golpe del 23 de febrero, porque de repente dije, bueno, yo llevo muchos años haciendo política literaria, pero ahora ha llegado el momento de tomar una posición muy definida, y entonces la tomé adhiriéndome al Partido Socialista, entre otras cosas, por estética. Y después porque tengo una gran admiración y una amistad que creo que está correspondida por Felipe González, que creo que es un hombre de una gran, gran dimensión. ¿Usted sabe que a raíz de su pase al Partido Socialista en determinadas circunstancias le han llamado de todo? De todo. ¿Le han llamado oportunista? Durante, sí, bueno, esto es lo primero que te llaman siempre cuando haces algo que lo haces en conciencia, pero yo durante meses me han llamado a las dos de la mañana, a las tres, para insultarme, para decirme de todo, pero en fin, eso a mí más bien me suena a honor que a otra cosa. Yo casi no me atrevo entonces ahora a invitar a nuestros espectadores que le llamen por teléfono, supongo que la corrección y el sentido común de quienes nos están viendo no harán que esta oportunidad de comunicación tan directa entre ustedes y nosotros se corte por culpa de alguien. Así que, si me permite, yo voy a brindar a nuestros espectadores si alguien tiene que hacerle alguna o quiere hacerle alguna pregunta. ¿Puedo? Claro, como nos faltaba más. Creo que hay una pregunta por ahí, por lo menos el teléfono sonó antes. Buenas noches. Buenas noches. Señor Villalonga, le felicito con su oportunismo, porque por supuesto yo le tengo que llamar oportunista, porque usted ha vivido con los de antes, con los de hoy, vivirá con los de después. Y entonces con su posición de burgués y de dinero, usted nunca pasará, no estará, o sea, porque vivirá siempre con todos. Y entonces le felicito por su oportunismo. Vaya, qué bien. Pues es usted una de las, de los varios cientos de personas que me han dicho eso. De burgués no he ido nunca porque burgués no soy. Y de oportunista, pues nada, porque yo he vivido en el exilio 38 años, si hubiera querido ser un oportunista, hubiera vuelto aquí, donde todo me estaba abierto y todo me estaba facilitado y no lo hice, y haber adherido al Partido Socialista, pues no ha sido cómodo. No ha sido cómodo, pues porque mucha gente, pues me han quitado el saludo, me han insultado, etcétera, etcétera. Bueno, no insulta a quien quiere, sino a quien puede, o sea, que tampoco me atañe mucho. Nueva llamada. Buenas noches. Señor Villalonga. Sí, señora. Bueno, soy Miguel Ángel. Quería preguntarle para usted cuál ha sido su escrito más famoso, o sea, el que más le ha llenado para usted, y qué representa para usted el haber sido Márquez en su vida. Muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta ya la he explicado y no representa, pues nada, quizás sí, quizás represente, pues una responsabilidad más, a mi modo de ver, y en cuanto a la primera pregunta era cuál era el mayor éxito, creo, ¿no? Pues el mayor éxito fue justamente como escritor con este libro del que estamos hablando, que se vendió, creo que casi a 400.000 ejemplares en muy pocas semanas, porque en realidad los europeos desconocen España, es decir, España está muy mal conocida fuera de las fronteras, y entonces hay una España negra, que es la que más les interesa, y este libro, pues desgraciadamente, pertenece a esa leyenda negra de este país. Nueva llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí? Sí, sí, sí. Usted era. Vamos a... Buenas noches. Yo quería preguntarle al señor Villalonga, Villayonga, perdón, sus ideas son un poco afrancesadas, entonces yo quisiera que me contestase los resultados franceses actuales, la forma de actuar francesa, ¿a qué se debe? Quisiera que me concretase esto. ¿Usted teme que aquí acabemos igual que en Francia? Yo creo que no. Yo creo que tenemos una suerte enorme de poder analizar lo que está ocurriendo en Francia. En Francia las cosas van mal, no cabe duda. Han hecho grandes equivocaciones, pero yo creo que una de las razones ha sido porque los socialistas franceses no tenían la menor idea de que iban a ganar. Yo estaba en Francia pocos días antes de las elecciones y ningún socialista francés me decía, estamos seguros del triunfo. Y yo creo que les ha cogido casi desprevenidos. Y después hay que decir que la oposición de la derecha francesa es muy, muy poderosa y en realidad les están boicoteando casi todo lo que hacen. ¿Qué es lo que no está ocurriendo en España? Yo creo que aquí las cosas están pasando de una manera bastante tranquila, los socialistas están haciendo todo lo que pueden. No se puede hacer mucho en cuatro o cinco meses, pero en fin. Y no veo que por ahora la oposición de la derecha española sea muy virulenta. O sea que yo estoy bastante optimista con el futuro de este país. No hace mucho tiempo apareció un libro en los escaparates de las librerías que seguramente muchos de nuestros espectadores tendrán en su casa, titulado La nostalgia es un error, que firmaba nuestro invitado. ¿Está convencido ahora con la perspectiva del tiempo que La nostalgia es un error? ¿O simplemente es una frase bonita, es un título bonito? Es un título bonito, es una frase bonita, pero yo estoy totalmente convencido que La nostalgia es un error. Yo cuando un señor o una mujer dicen, en mis tiempos o en mi época, es decir, cuando se sienten nostálgicos del pasado, ya digo, bueno, este hombre ya está perdido. Es decir, cuando dices en mi tiempo, quiere decir, yo no pertenezco ya a este. Es decir, ya estás en agonía, ya eres el carroza perdido. Pero entonces, ¿qué es el pasado para usted? ¿Su propio pasado? Pues sí, claro, el pasado de cada uno es el propio pasado de cada uno. Pero yo no he hecho nada de menos. Yo sé que habían muchísimas cosas antes que eran quizá más agradables que ahora. La vida era mucho más fácil hace 30 años que no lo es ahora. Será mucho más dura la vida dentro de 20 años, seguramente. Nuestros hijos tendrán unas vidas más difíciles que nosotros. Pero, en fin, eso es la vida. Eso no se puede uno pasar el día o la noche echando de menos lo que fue, porque eso ya no volverá jamás. Eso es como una mujer que ha sido muy guapa y de repente, pues, tiene sus 60 años, se mira y ya no está guapa. ¿Y qué? ¿Y qué? Hay que buscar lo que se puede hacer con las arrugas, con la vejez, con el tiempo que pasa, pero no echarse a llorar continuamente pensando que es lo que pasa mucho en este país. Estamos continuamente diciendo, pues, no sé, el otro día hacía un frío espantoso. Y me dice el taxista, dice, esto en tiempos de franco no pasaba. Pero me lo dijo en broma, pero en el fondo, en el fondo había un fondo de verdad. Me dice, esto, esto, ¿qué pasa? Ahora es un desmadre. Ahora hace frío en el mes de junio. ¿Qué quieres? La nostalgia es una cosa peligrosa. Tenemos tiempo solamente para una llamada breve y para una respuesta breve. Así que buenas noches, usted dirá. Buenas noches. Diga, diga. Yo le pregunto al señor Villalonga. Villalonga, Villalonga. Villalonga, perdón, sí. En círculos sociales se comenta que usted vive del cuento. ¿Nos lo quiere explicar cómo se puede vivir así? Pues mire, del cuento, sí, sí, yo vivo del cuento hace muchísimos años. El cuento consiste en levantarse a las 8 de la mañana y escribir páginas y páginas contando cuentos. Y gracias a estos cuentos, es decir, a los 23 libros que he escrito y a los muchísimos guiones de cine y a las obras de teatro, pues vivo divinamente bien, mucho mejor que muchos que viven del cuento de verdad. Yo no sé si a estas alturas habría arrepentido de haber venido aquí y haber dicho, pero ¿quién demonios me ha mandado venir aquí esta noche? Porque la verdad es que las llamadas han sido precisamente directas. Pero son buenas, son buenas. Gracias, señor Villalonga, y que fiesta sea un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias.